Ricardo Ferretti es la nueva contratación de fútbol picante. Fichaje estelar. Fichaje que yo solamente lo veía ahí. O sea, no me lo imaginaba en Televisa, no me lo imaginaba en Teba Azteca, creo que ni en Fox Sports. La última palabra tampoco. Menos. Pero fútbol picante me parece que sí es el lugar. Y aparte, sé que tiene una buena amistad con Álvaro Morales. Todos nos acordamos de aquel día que le habló pensando que era grabado. Sí. Y que salió en vivo. Eso me hizo medio mala onda de parte de Álvaro. Alvaro. Que lo puso al aire. Oye, pero a ver, qué bueno. Yo voy a disfrutar mucho los programas. La verdad es que tengo una buena relación con Tuca. Hemos platicado de fútbol varias veces. Una vez me dijo que si le resolvía un problema del fútbol, me daba un millón de pesos. Ok. No lo resolví. No lo resolví. No lo resolví. Es que yo le dije muy, muy. Oye, Tuca, a ver, ¿por qué tus tigres nunca no sé qué? Y luego me da una hoja y me pone una pluma. Sí. Se aplastó. Disculpen. Le pega y me dice, si me lo resuelves, te doy un millón de pesos. Y yo, ah, y no, pues no, obviamente no. ¿Intentaste descifrarlo de...? No, no, no. No, me puse nervioso. Me puse súper nervioso. Pensando ahorita, ¿crees que lo hubieras podido resolver o no? No, no, no. No, porque es un problema que sigue teniendo Siboldi. Ok. O sea, ya pasó Tuca, Coca, Chima, Siboldi y sigue ahí el problema. Pero él estaba de acuerdo que es un problema. O sea, eso me hizo decir que no estaba tan equivocado. Pero a ver, va a la mesa de fútbol picante, arranca el mes de noviembre con él en la mesa. Yo sabía que tenía las opciones de Cruz Azul, Selección Mexicana o fútbol picante. Selección no se le dio, llevaron a Diego Coca, Cruz Azul se le dio, no lo hizo bien y ahora está en fútbol picante. ¿Qué opinas de que ahora se ponga de lado el micrófono el Tuca? Por lo menos televisivamente va a ser un agasajo para cualquier persona que le gusta ver este tipo de programas de debate, etcétera. Alguien que pueda aportar mucho desde el micrófono. Va a ser interesante las críticas que haga cuando le toque hablar de los Tigres, por ejemplo. Ahí va a estar bueno el tema cuando Siboldi iba a un momento complicado, si criticará duramente a la directiva, por ejemplo. El tema con el Cruz Azul, cómo terminó por salir del equipo, Selección Mexicana. Pero también nos da un mensaje muy contundente que quizá ya su etapa de apogeo como entrenador ya prácticamente llegó a su fin. Ya terminó. Es prácticamente el mejor entrenador en la historia del fútbol regiomontano. Está en el debate por ser el mejor en la historia del fútbol mexicano. Pero ya quizá su sistema de juego, su ideología, ya para el fútbol actual, poco a poco va a ir quedando en el olvido, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Creo que la contratación del Tuca Ferretti con fútbol picante coincide obviamente con la salida de David Faitelson, ¿no? Ocupa a salir en igual de polémico. Y yo me imagino, es que no sabemos qué tan polémicos tuca en los micrófonos. Bueno, por lo que hemos visto en rueda de prensa, por lo menos. Pero es diferente, ¿no? Sí. O sea, es diferente porque ahí tú sales a responder y vas a tener que salir a debatir, es diferente. Pero creo que con la nómina que le pagaban a Faitelson le van a pagar a Tuca. Porque Tuca obviamente no iba a ir ganando dos pesos. No, claro que no. Por ejemplo, yo pienso, yo creo que a Altuca le van a pagar más que lo que le ofrecían en Pumas, Altuca. No lo veo descabellado. O sea, yo realmente creo que a ESPN le puede pagar más a Altuca que lo que le ofrecía Pumas. Ahora, tú sabes perfectamente que cuando un exjugador o exentrenador se ponen a trabajar ahora en el micrófono, normalmente son muy precavidos porque siempre quieren volver. Y Fútbol Picante ha sido la vitrina para varios entrenadores en su momento. Tomás Boy, Ricardo Lavolpe, el Chelis. Hugo Sánchez se candidateaba al Real Madrid de manera descabellada. Que Faitelson le decía, no vas a dar el salto de la mesa de fútbol picante al Madrid. Tenía toda la razón, ¿verdad? Pero yo creo que el Tuca sí se puede soltar. Yo no lo veo con ganas. De agarrar chamba. Sí, en el fútbol. O sea, no me imagino que otra cosa puede hacer Tuca en el fútbol. Es que puede aspirar, sí. O sea. Podría aspirar a un equipo que busque no terminar en los últimos lugares. Claro. Y ya no es necesario para su carrera. Sería más manchar su legado de lo que ya hizo con el equipo de los Tigres. Ya, Tuca. Encima Cruz Azul también quizá era un reto interesante, pero ya viendo en perspectiva todos los manejos que hay internos, quizá no era ni necesario que agarrara el Cruz Azul. Exacto. A mí se me hacía un buen proyecto Cruz Azul, pero pues obviamente los manejos no lo dejaron trabajar. No me lo imagino siendo el relevo de Benjamín Moren Atlas. No me lo imagino el hogar de Nacho Ambriz en Toluca. O Pauno Beach en Chivas, regresar al Guadalajara, tampoco lo veo. O sea, yo creo que sí, que ya su carrera dentro no terminó. Otro baile con Tigres tampoco, ¿verdad? No hay forma. Menos, menos, menos. O sea, sí, sí creo que su carrera terminó. Lo que sí es que, fíjate que no soy mucho de ver fútbol picante en general en los programas, pero creo que sí voy a ver muchos clips. O sea, sí. Todo lo que salga en redes. Sí, sí lo voy a buscar. Sí, sí lo voy a buscar. O tal vez empiezo a ver fútbol picante. Puede ser. Puede ser. Es a las once, ¿verdad? Desconozco la hora. Creo que sí, son a las once. ¿Tú ves tele todavía de fútbol picante? Es raro, veo más los clips. El tema de lo que se va saliendo en redes sociales. Yo también. Ojalá que la vaya muy bien al Tuca. Ojalá, ojalá. Y que cuente historias. Va a ser muy interesante en el tema televisivo, sin dudarlo. Que se meta en la parte táctica estaría bueno. Claro.